Eres primavera que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa que ayuda la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo deja que llueve en tu desierto no puedes mirar Una luz en el camino que ilumina tu destino un tesoro de esperanza es una luz en el camino Somos gotas que hacen mal no debemos ayudar Somos almas que al pasar necesitan ser amadas Una luz en el camino Una luz en el camino Ya, padre Elodia, tengo que hablar con usted ¿De qué, padre? Seguramente recordará usted del robo del fin de semana, ¿verdad? Ay, padre Pues bien, yo estoy plenamente convencido de que esos dos niños ¿Cuáles niños, padre? Andrés y Marco Ambos son inocentes ¿Y por qué dice eso, padre? Porque ya descubrí que usted es la culpable No, no, eso no es cierto, padre ¡No, no, no! Eso la hace todavía más culpable Usted junto con José Ramón se robaron el dinero de mi oficina y la prueba son todas las cosas nuevas que tiene usted en su cuarto ¡Eso no es cierto, padre! ¡Se lo juro! ¡No me jure! ¡Se lo juro! ¡No me jure! Usted no puede seguir ocultando la paz Es que, padrecito, mire Es que, es que nada, es que nada Dígame entonces ¿De dónde salieron esos vestidos nuevos que tiene? ¿El reloj? ¿Los perfumes, eh? ¿De dónde? ¿Qué? Todo, todo, todo me lo... me lo regaló José Ramón Todo ¡Elodia! Acabo de entrar a su cuarto y hay no sé cuántos vestidos nuevos Todos, todos se los regaló José Ramón Todos Todos, todos, padre ¡Elodia no me mienta! ¿De veritas, padre? ¿De veritas? Entonces dígame ¿De dónde sacó el dinero, José Ramón? ¿De dónde? No, pues quién sabe, padre ¿Yo cómo voy a saber? No quiero tener ladrones trabajando en casa No quiero Por favor, Lorena Vamos a darnos una nueva oportunidad No creo que funcione, Miguel Claro que va a funcionar Si los dos ponemos de nuestra parte Si Si, 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 si Si los dos hacemos nuestro mejor esfuerzo Lorena No tiene por qué no funcionar Mira, no, no te lo pido por mí Te lo pido por la felicidad de nuestra hija Yo también la adoro Tú sabes que daría mi vida por ella Pero en este caso En este caso Yo no estoy segura Que la reconciliación entre nosotros Sea lo indicado De acuerdo Lo haríamos por la niña Y nosotros Nosotros ¿Qué hay con nosotros? Nosotros Estaríamos mejor que nunca, Lorena Mira Te prometo que será todo como al principio Te juro que voy a Que voy a tratar de hacerte la mujer más feliz del mundo Lorena, ya aprendí la lección Por favor Sí Está bien, Miguel Vamos a intentarlo nuevamente Vamos a intentarlo nuevamente Gracias ¿Qué pasó, padre? Sí ¿Qué, qué, qué? ¿Pasó algo? José Ramón Con toda seguridad Recordarás lo que pasó el viernes Ah, lo de la reunión Exactamente Para ser más precisos El robo Que ocurrió aquí en mi oficina ese día Durante la reunión Ay, sí, me acuerdo, padre Cuando los chamacos esos le dieron baje No, 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 no Esos muchachos no le dieron baje a nada Como tú dices Fueron otras personas Y ¿Y quiénes serían, padre? Pues todas las pruebas señalaban a esos niños Pero ahora Después de haber analizado la situación Después de haber descubierto Muchos vestidos Muchos perfumes Relojes En fin Cosas que alguien Se ha comprado Gastando un dineral que no tiene Creo que por fin he dado con los culpables Sí, padre Sí Yo le puedo decir toda la verdad Cálmate, cálmate, cálmate José Ramón fue el autor del robo Él me dio toda esta ropa Y todo Todo lo que usted vio Solamente para quedar bien conmigo Pero ahora Después de oír todo lo que usted está diciendo Pues la verdad sí me siento mal Yo no quiero recibir regalos de un ladrón Yo no puedo tener ningún tipo de relación con alguien Que quiere impresionarme con cosas que... Que ha comprado con el producto de un robo ¿Cómo pudiste, José Ramón? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡No! 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 Una luz en el camino Que... ¡Nigo! El camino Que ilumina tu... Hoy te toca aquí ¡Está abierto! Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Qué haces aquí, papi? Pues... Tu mamá y yo... Hemos decidido... Bueno, intentar una reconciliación Ya hemos hablado y... Creemos que... Tal vez... Si los dos ponemos de nuestra parte... Pues las cosas... Las cosas volverían a ser como antes Eso es lo que queremos tratar ¡Gracias, papito! ¡Los quiero mucho a los dos! ¿También quiere decir que regresaras a la casa? Bueno... Tal vez eso todavía no se pueda, hija No lo hemos hablado, pero... Por lo pronto será mejor que él siga en el mismo lugar Y que nos venga a visitar ¡No, mami! ¡Por favor! ¡Que se quede! ¡Quiero que estemos juntos otra vez! Yo... Yo estoy de acuerdo con Paulina, Lorena Me gustaría regresar lo más pronto posible ¡Por favor, mami! ¡Por favor! ¡Por favor! Está bien ¡Bravo! ¡Los quiero mucho! ¡Pero cómo fuiste capaz de hacerme esto, Elodia! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Ni que fuera pa' tanto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Coyote! ¿Qué no ves que nos puede oír el padrecito? ¡No me importa! ¡Mira qué fácil! Primero me corre por tu culpa Y ahora resulta que me tengo que quedar callado para que no me oiga ¡Al diablo los dos! ¡Que te canches! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes que escucharme! ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué mentira me vas a decir? ¡Traidora! ¡Ah! ¿Todavía de que lo hago por tu bien? ¿Por mi bien? ¡Ajá! ¡Estás loca! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que te canches! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Callado? ¡Sí, sí, sí! ¿Calmado? ¿Ya? ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Ya! ¡Si le dije al padre que habías sido tú! ¡Fue para que no nos corriera a los dos! ¿Me entiendes? ¡A ver! ¡Si nos corran los dos! ¿De qué vas a vivir? ¡Si te corre a ti! ¡Pues yo todavía te puedo hacer fuerte con la lana! ¡Yo todavía tengo empleo! ¿Eh? ¡Ya, bitch! ¡Si de burra nomás tengo la cara! ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Tienes razón! ¡Pues claro que la tengo! ¡Sí! ¡La cara! ¿Y cómo te fue en tu terapia, mamá? ¡Bien! ¡Al menos mejor de lo que suponía! ¡Le fue más que bien! ¡Porque estuvo muy bien acompañada! ¡Ay, caray! ¿Acompañada? ¡Sí! ¡Ya, Luciana! ¿Qué tiene de malo? ¡No tiene nada de malo! ¡Pero de todas maneras! ¡Bueno, bueno! ¿Ya? ¿Me quieren decir de quién hablan? ¡De Eliseo de la Garza! ¡Eliseo de... Pensé que tú no soportabas a ese señor! Bueno, tanto como no soportarlo. Lo que pasa es que lo conocí un poco mejor y... ¡No! Y si las cosas siguen así, yo creo que hasta se van a hacer novios. ¡Luciana! ¿Otra vez? ¿Cómo puedes decir eso, niña? Lo que tiene de malo, mamá. Tú también, Rodrigo. Es que no se dan cuenta de que yo ya no estoy para esas cosas. Pues, Eliseo como que tiene tu edad, y como cuando te mira, él sí está en edad para esas cosas. Yo no le veo lo chistoso, Rodrigo. No, no lo tiene, pero... La verdad, lo que me hace reír es que... te enojes por algo que no tiene nada de... de malo, ni de importancia. Bueno, y que ese señor sea tu amigo. Yo en lo personal preferiría que así fuera. Señor es muy simpático, es amable... y vende verduras. Y por favor, cambiemos de tema, ¿sí? Esto ya comienza a molestarme. Una luz en el camino que ilumina... Oye, Luciana. Hay que no adivinas a quién vi hoy. ¿A quién? A la doctora Villarreal. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Verdad que es muy bonita? Pues sí, es una persona muy agradable. ¿Lo ven? ¿Qué? Tú estuviste con la doctora, y no por eso yo ando inventando un romance. Lo que pasa es que el cariño te está cerrando. Además, yo creo que le está siguiendo la corrente. Ya sea. Ojalá que lo hubiera. Bueno, si quieres ya lo hablamos de eso. Yo lo quiero. ¿No sabes lo feliz que me siento de tener un amigo como tú, Daniel? Pues... Siempre es bueno contar con alguien, ¿no? Pues sí, pero contigo me pasa algo bien bonito. Es como si nos comunicáramos sin hablar. Con un gesto, con una sonrisa. ¿Sabes? Para mí esa es la verdadera amistad. Vaya, hasta puedo hablar contigo de mi relación con Germán. Mira, fíjate. Yo siempre había estado muy enamorada de él, pero... No sé, en la primera etapa de nuestro noviazgo, antes del pleito, como que siempre sentía que éramos muy diferentes. De hecho, por eso terminamos. Pero, ¿sabes? Pareciera que a Germán... Pues eso le sirvió para... Para recapacitar. Si vieras cómo ha cambiado. ¿Sí? Sí. Ya no tenemos problemas. Ahora Germán y yo somos muy felices. Pues me da mucho gusto por ti, Luisa Fernanda. Yo sé que así es, Daniel. Tú has demostrado ser lo que ya te he dicho. ¿Qué más podría desear, verdad? Mira, tengo un hermano que me adora. Tengo un novio que amo. Tengo el mejor amigo de todos. Eso. ¿Qué más podrías desear, Luisa Fernanda? Bueno, ¿y tú? ¿Yo qué? Pues supongo que tú también tienes sueños, ¿no? ¿Por qué no me cuentas cuáles son? Pues supongo que terminar mi carrera, llegar a ser un sacerdote, un buen sacerdote. Ah, pues de eso debes estar seguro. Porque si vas a ser igual de bueno y comprensivo como eres conmigo, vas a ser el mejor sacerdote. Por favor, Gladys. Deja de llorar. Sí, ¿verdad? Es bien fácil. No. Yo sé que no, pero... ¿O qué se supone que deba de hacer yo cuando regreses con tu mujer? No lo sé. Y de verdad lo siento. Bueno... Nuevamente... Gracias por todo, Gladys. Una cosa más. A partir de mañana... ya no requeriré de tus servicios como secretaria. Lo siento mucho. Pero fue una de las condiciones que me puso Lorena. Tú me entiendes, ¿no? ¡Mili! Gracias. Por nada, padre. Hay quien lo dijera, ¿verdad? ¿Qué? Pues eso. Que cuando nos íbamos a imaginar que José Ramón era un ladrón. ¡Ay! ¡Qué pena! Padre... Usted siempre me ha tenido un buen concepto. Y pues yo no quisiera que después de esto... pues usted vaya a pensar que... pues que yo soy igual. Con eso de que dime con quién andas... No, 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 no. No se preocupe, Lodi. Usted puede estar tranquila. Bueno, y por lo de la ropa, pues ni se preocupe, ¿eh? Mañana mismo yo voy a ir a venderla para, pues por lo menos, regresarle algo de dinerito, ¿verdad? ¿Dónde está? 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 Luciana. No. Pau, ¿por qué no veniste ayer? ¿Estabas enferma? Eso ya no. Les tengo una noticia favorita. ¡Mis papás se reconciliaron! ¿En serio? Sí. ¿No te da gusto? ¡Claro! ¡Felicidades, Pau! Parece que por fin las cosas están saliendo bien para nosotras. Sí. Es un día perfecto. Y nadie lo echará a perder. ¡Qué bueno que no faltaste, Paulina! Así Lucianeta no se sentirá tan sola. Me equivoqué, Luciana. Vicky de los Santos puede echar a perder hasta el día más perfecto. Y quedo de ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ingeniero. Eso es todo. Cuando la termine, me la trae para filmarla. Por supuesto, siempre lo hago, ingeniero. Sí, eso pensé. Que siempre hacía las cosas como yo las ordeno. Perdón, ingeniero. ¿Pero qué? Que algo anda mal. ¿Qué es? Sí, Magda. Hay algo que está mal. No entiendo. Se lo explicaré para que no vuelva a repetirse. En alguna ocasión le di la orden de que nunca informara a nadie de los lugares en donde me encontraba. ¿Lo recuerda? Por supuesto, ingeniero. Y así lo he hecho desde entonces. ¿Y me puede decir por qué le dijo a la señorita Astrid que yo estaba comiendo con la doctora Villarreal? ¿Yo? Perdón, ingeniero, pero yo no se lo dije. ¿Por qué? Usted era la única que sabía dónde estaba. Le juro que yo no le dije nada. Efectivamente, ella me preguntó dónde estaba. Pero yo me negué a decírselo. Y le hice saber que usted me había dado esa orden de una manera terminante. ¿Entonces cómo lo supo? Tenor, ingeniero. Siendo así, le ruego me disculpe. Pensé que usted lo había sido. No, ingeniero. No se preocupe. Con permiso. ¿Qué le pareció, doctora? Muy bien. Aunque déjame decirte que yo no concuerdo con el concepto que tú tienes del amor. ¿No? ¿Por qué no? Yo sí creo que el amor es un sentimiento egoísta. Porque, mire, fíjese. Uno ama a una persona porque esa persona lo hace sentir bien a uno. ¿Verdad? Pues sí. Como que... Como que uno lo necesita para sobrevivir. ¿Qué hay más egoísta que eso? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, tienes razón. Sin embargo, los grandes filósofos han definido siempre al amor como... como un sentimiento altruista. Creo que el doctor Brunner podría criticarte eso. Qué caray. Entonces, ¿usted cree que debo de cambiar ese concepto? No, no. Solamente te sugiero que lo analices y lo pienses muy bien. ¿Podría poner uno ajeno tanto a filósofos como al mío? Puede ser. Muy bien. ¿Por qué no me da entonces su concepto del amor? Bueno, yo no sabría cómo definirlo. Es un sentimiento necesario para la supervivencia del ser humano. Ah, ya ve. Eso mismo siento yo. No, y sobre todo con referencia a Germán. ¿Se acuerda que una vez usted me preguntó si lo amaba realmente? Ahora le puedo decir con toda seguridad que sí. Es que cada vez que lo veo o pienso en él, siento una emoción desbordante, ¿me entiende? Claro. Seguramente eso es lo que usted debe de sentir con el pediatra con el que anda, ¿no? ¿Yama? Juan Carlos. ¿Eso es lo que siente usted por él? Juan Carlos, qué sorpresa. No le había hablado porque tenía mucho trabajo, padre. No, no te preocupes. Por aquí las cosas andan igual. Oiga, creo tener una buena noticia. ¿De qué se trata? Localicé un señor de apellido Fujimoto. Es representante de la empresa que quiere comprar los terrenos de la familia Rivera. Oye, eso es estupendo. Yo también lo siento así. El señor Fujimoto estará en México por unos días. Y conseguí una cita para que comiéramos con él. ¡Bravo! Creo que tuvo suerte, padre. No, 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 no. ¿Cuál suerte? Eso se llama intervención divina. ¿Y cuándo es la comida? Hoy. ¿Quiere que pase por usted, padre? No. Es que... No, mejor dame la dirección del restaurante y yo los alcanzo ahí. Es que... Hay algo muy importante que tengo que hacer antes. ¡Eliseo! Buenos días, Clara. ¿Qué hace por acá? Ah, caray. Pues que no le da gusto verme. Bueno, sí, pero... No me va mal acostumbrar acompañándome a todas las sesiones, ¿verdad? La verdad no. Solamente vine a devolverle la cortesía que tuvo conmigo el día de ayer. ¿Cuál cortesía? ¿Cómo cuál? Pues al haberme invitado a comer, hoy me toca a mí invitarla. ¿Invitarme a mí? ¿A un restaurante? Bueno, pues... A menos que prefiera comer unos tacos de canasta de alguna bicicleta. ¡Ahí hay unos a la vuelta! No, no, no. A lo que me refería es que... Así, en mi silla de ruedas. Pues, ¿qué tiene de malo? Ahora que si quiere, yo puedo llevarla cargando y dejamos la silla. Por supuesto que no. Pues, entonces... La llevaré con su silla, claro. Está bien. Prefiero aceptar antes de que a usted se le ocurra alguna otra locura mayor. Alberto, vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Un momentito. No me lo tome a mal ni usted como grosería, ¿eh? Pero yo quiero comer con usted y no con el jovenazo. Yo puedo llevarla, ¿eh? Déjenmela. No se preocupe si llegamos tarde. Nos vamos de parranda. ¡Vámonos! Póngase el cinturón. ¡Ay, Eliseo! ¡No tan rápido, Eliseo! ¡Tío! ¡Hola! ¡Tío! ¿Cómo les fue en la escuela? ¡Bien! Yo creo que... lo más seguro es que ustedes se estén preguntando qué... qué es lo que yo hago aquí, ¿verdad? Bien. ¿Y ustedes qué creen? No lo sabemos. Deberían. Deberían porque yo soy el primero en decir que cuando uno comete un error, debe de admitirlo y... y ofrecer una disculpa. ¡Tío! No, 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 Marco, no. No me digas nada. Yo sé que cometí un error acusándolos del robo. Yo... yo debí... haber creído en ustedes y... y no lo hice. Por eso, precisamente, quiero pedirles ahora que... que me disculpen. ¿Saben? Ya... ya descubrí quién fue el culpable. Y créanme que ahora... más que nunca me siento... mal, muy mal... por haber dudado de ustedes. Gracias. Ustedes me han enseñado una lección. Una lección que parece que yo ya olvidé. Una lección de humildad... y de confianza. Miren... ninguno de nosotros estamos tan limpios como... para lanzar la primera piedra. ¿Qué le importa, tío? A mí sí. Y esto... creo que les va a dar mucho gusto. Para que vean que... que estoy muy arrepentido y de verdad... les prometo que les voy a tejer un suéter. Uno de esos que solamente me salen a mí. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Sigues tejiendo? Por supuesto. Y mejor que nunca, de verdad. ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Te llegó esta carta de España. ¿De España? ¿Y qué dice? ¡Ay, pues no sé! Es tuya, yo no la he leído. Cierto, cierto. Tal vez sea la noticia que estamos esperando. Ojalá ya se haya solucionado... el asunto de la herencia del tío. ¿Tú crees? Ese asunto lleva años. Bah... lo que nos faltaba. ¿Qué malas noticias? Pues en la carta nos avisa... que tendremos que viajar a España... para arreglar el asunto de la herencia. Si no vamos, podríamos perderla. ¿Y entonces? Pues nada. ¿Que cómo le vamos a hacer... para comprar los boletos? Ah... permítame un momento... y déjenme ver si entendí. ¿Ustedes quieren... usar el terreno que mi empresa quiere comprar... como un campamento para... eh... niños? Bueno, es... es igual. Niños, niñas, adolescentes... Ah... pero eso es, ¿no? Sí, señor Fujimoto. Así es. Muy bien. ¿Y qué ganaría mi empresa con eso? Bueno... admito que no ganaría nada... aunque tampoco perdería... porque únicamente sería por este verano. Ah... yo creo que lo mejor es que ustedes... hagan su campamento en otro lugar. Pero, señor Fujimoto... esos terrenos se han usado durante muchos años. usen otros en esta ocasión. Es que... no está fácil. Sobre todo si tomamos en cuenta... que el tiempo está encima. Mire... señor Fujimoto... esos terrenos ya tienen... las instalaciones que necesitamos. ¿Usted sabe? Cabañas, áreas comunes, áreas verdes... ¿Usted me entiende? Es que... además, si nos vamos a otro lado... ya... ya no contaríamos con eso. Ah... lo siento. Por favor... señor Fujimoto... sería solamente por este verano. Yo... yo estoy seguro que su empresa... no va a utilizar los terrenos de inmediato. Podríamos... Se equivoca, padre. En cuanto se cierre la operación... mi empresa comenzará a tirar... todo lo que ahí se encuentra... para iniciar la construcción... de una planta... termoeléctrica. ¿Y cuándo piensa en cerrar la operación? Para eso vine a México, doctor. Seguramente no tardaré... más de una semana... en dejar todo listo... por lo tanto... déjenme decirle... que me... temo que mi respuesta... a su petición... es un no definitivo. una luz en el camino... que ilumina... una luz en el camino... que ilumina... Bueno, yo... pienso que algo... podría hacerse. No veo qué. Entonces no hay forma... de que también cambie de opinión. No, doctor. Mire, les preguntaba... si esto nos traería algún beneficio... no por ambición... ni por querer sacar algo... de su campamento. Lo hice solamente... para tener alguna razón... de peso con la empresa. Algo que los hiciera recapacitar... pero desafortunadamente... si no hay ganancias... no creo poder convencerlos... de que haya terreno. Entonces... caray, creo que... mi campamento y yo... estamos en aprietos. Efectivamente, pero... así es el mundo... de los negocios. Eso yo creo que es... es cuestión de enfoque... señor Fujimoto... porque... pienso yo... que no todo en la vida... es dinero. También cuenta la capacidad... de hacer felices... a los demás. Y eso precisamente... es lo que hace ese campamento. felices... a muchos niños. Ah, lo entiendo padre. Después de todo... usted es un religioso... y yo soy un hombre... de negocio... y tengo que ser más... práctico... con otros objetivos... de la vida. Sí, yo... yo lo comprendo... pero... pero creo que en esta vida... la misión que todos tenemos... nos lleva... a un mismo objetivo. Algunos... sabemos... de que se trata... otros lo ignoran. Mmm... no entiendo. No se preocupe... señor Fujimoto... tarde o temprano... comprenderá. Todos... eventualmente... lo harán. Pero más o menos... ¿cuánto se necesitaría, Manolo? No lo sé, mujer. No podemos hacer las cuentas... si no sabemos... cuánto cuestan los boletos de avión. Bueno, pero es que... no nada más... son los boletos de avión... también necesitamos el hospedaje... las comidas. Bueno, el hospedaje... no me preocupa tanto... porque podríamos quedarnos... en casa de mi primo Agustín. Bueno, sí... pero a él no podemos... cargarle el gas... tendremos... no sé... ir al súper... hacer algunas compras... no podemos estar detenidos. No. No, Hortensia... no creo que nos alcance. ¿Y entonces... qué podemos hacer? Quizás pedir un préstamo al banco. Total, vamos... vamos a España... a recoger el dinero de una herencia. Sí, pero desgraciadamente... tampoco lo de la herencia... es algo seguro. Sea como sea... todo es un riesgo. Nos costará dinero. Sí. Un dinero que por el momento... no tenemos... y que ignoro... cuando lo podamos comprar. ¿Le dirás? Voy a comer sola Margarita. Sí, niña. ¿Tu papá no vendrá? Bueno, ese no es tan raro... pero... ¿y mi abuelita? Ah... tu abuelita se fue a comer... con el señor de la Garza. ¿Qué? Eso fue lo que me dijo Juanita. Yo no hablé con doña Clara... pero... ella fue la que recibió el recado. Pues me da mucho gusto... solo que te voy a pedir un favor. ¿Cuál? ¿Podrías poner todo esto en la cocina? Quiero comer con ustedes... porque no me gusta comer solita. Bueno... vamos entonces. Pero ahora que tenga mi nueva mamá... nada de esto pasará. ¿Nueva mamá? ¿Que el señor Rodrigo... reanudó su compromiso... con la señorita Astriz? No, estoy hablando de Astriz... Margarita. No, no, no... con ella nunca. Entonces... Ah... es un secreto... y no puedo decirlo... para que se me haga realidad... porque si lo cuento... se me sala. Eso dice en verdad... que si uno se los calla... se cumple... y si los platica... Sí... ya ves con mi abue... yo pedí que reaccionara... y se hiciera amiga del liceo... y mira... si con mi abue... se está cumpliendo... ¿por qué no iba a pasar... lo mismo con mi papá? Quiero casarlo... con una persona... muy especial... Me gusta tu... Necesito ver a Rodrigo... ¿A qué hora me podrá recibir? El ingeniero va a estar ocupado... toda la tarde... si quiere... le paso el recado... ¿En dónde va a estar? Va a estar ocupado... Oye... lo proteges más... que si fuera su mujer... Ese es mi trabajo señorita... y por cierto... ya me regañó mi jefe... porque según usted... yo le dije... en dónde... y con quién estaba comiendo... Ay Max... yo... yo no sé... de dónde se enteró de eso... pero le suplico... de la manera más atenta... que no ande diciendo mentiras... que me comprometan... se lo voy a agradecer... es que no escuchaste... lo que dijo el señor Fujimoto... sí... dijo muchas cosas... y todas muy desagradables... sí... sí... pero lo que me preocupó... fue lo que dijo acerca de que... en cuanto su empresa... tomara posesión de los terrenos... iba a arrasar con todo... con cabañas... con oficinas... con flores... con árboles... con todo... todo eso se va a ir así... pero en un suspiro... señor... ilumina... Fujimoto... por favor... yo no sé... cómo se va a solucionar... todo esto... pero... pero algo... tenemos que hacer... ¿no? no podemos dejar... a tantos niños... sin cumplir ese sueño... son años invertidos... en esos sueños... que se hicieron realidad... es justo... no... Juan Carlos... no lo es... ni para los niños... ni para nosotros... todos los que llevamos años... esforzándonos... para levantar ese campamento... ay... Dios mío... me preocupa... cómo va a tomar la noticia... el bueno de Tomás... el campamento es su vida... Juan Carlos... y no solamente por ser... el cuidador del lugar... sino porque... porque se pasa el año entero... contando... los días que faltan... para... para que llegue el verano... para... para poder estar al lado... de lo que más ama en la vida... los niños... el buen Tomás... tengo tantos recuerdos... gratos de él... Señor... ayúdanos... a solucionar... este problema... y nos... qué hacer... Buenas tardes... ¿está Lucio? Sí niño... Ay... tú eres... al que acusaron... de robo... ¿verdad? Sí... pero gracias a Dios... ya se aclaró todo... Ay... sí... ¿verdad? Te acusaron... bien injustamente... porque... el culpable... fue ese... canijo... de José Ramón... ay... cómo me extraña... que te hayan acusado... a ti niño... ¿cómo que le extraña? si usted fue quien le dijo... a mi tío... que yo era ladrón... ay... bueno... pues sí... fui yo... pero bueno... pues no sabes... lo arrepentida que estoy niño... ya sé que... que bueno... pues sí... fue un error de mi parte... fue una... confusión... un... un malentendido... pero bien... que me dio en la torre... con su malentendido... ay... bueno... discúlpame... por favor... mira... si te acusé... fue más que nada... por... oh... bueno... pues yo sí... te vi saliendo de ahí... con el otro escuincle... que querías que pensara... que tú y el otro niño... se habían ido a platicar... ¿no? pues eso fue lo que hicimos... ay... bueno... pues te ofrezco una disculpa... bueno... está bien... y muere... está mi tío... sí... sí está... pero está un poquito... ocupado... ¿qué? ¿te quedas a esperarlo... o qué? sí... ay... ¿quieres que te sirva algo... de comer... de tomar... mientras... esperas... ¿eh? no... nada más lo voy a esperar... bueno... pues te dejo... ya sabe usted... que este es su casa... ¿o qué? ¿eh? 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 shhh... chamaco menso... por tu culpa... corrieron a José Ramón... pero vas a ver... me las vas a pagar... ah... cómo no... una luz... en el camino... que ilumina... Mili es una chapa... una luz... en el camino... que ilumina... tu destino... ¿qué hiciste el guisado más? ¿mole? mmm... me encanta el mole... mmm... ¿qué tal quedó? rico... rico... a ver tu platito... ¡qué rico mami! así... con cuidado... no te lo vas a tener... yo no puedo comer mole... ay Miguel... se te olvidó mi gastritis... ¿verdad? sí... la verdad sí... discúlpame... no... no te preocupes... mira... lo que pasa es que la comida ya estaba preparada desde ayer... no importa... de veras... ay Dios mío... discúlpame... de verdad... no te preocupes... mira... Lorena... de veras... no te preocupes... un día que coma mole... no creo que me pase nada... bueno... yo... yo no quiero que te vayas a enfermar por mi culpa... no... yo no quiero culpar a nadie tampoco... pero... mira... mira Lorena... la verdad es que... a mí se me antoja el mole... no hay problemas... a ver ese mole... probamos ese mole... mmm... 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 qué rico está... ¿dónde está mi mole? a comer... ¿y ahora? ¿qué te pasa? esa Magda... es una estúpida... Magda... la misma Magda que yo conozco... y que es secretaria de Rodrigo... sí... ¿y se puede saber que te hizo la pobre... para que estés así? no me quiere decir en dónde está Rodrigo... ayer me hizo lo mismo... y según veo las cosas... lo seguirá haciendo las veces que se le dé la gana... ¿qué? porque son órdenes de él... babosa... entiende el Astrid... lo único que hace esa muchacha es cumplir con su trabajo... no... no... protege a Rodrigo... que no es lo mismo... pareciera que está enamorada de él... no te rías imbécil... estoy hablando en serio... ya lo sé... me río porque nunca había pensado en esa posibilidad... aunque ahora que lo dices... sí podría ser verdad... nadie en la empresa le ha conocido un novio... o de menos un pretendiente... claro... por eso se porta así... compréndela... ¿cómo estarías tú... si ningún hombre te hiciera caso y... ¿qué? se me acaba de ocurrir una idea... ¿qué? claro... ¿qué? ¿qué? escúchame... esta idea es tan buena... que si surte efecto... en menos de lo que te platico... tendremos a Magda de nuestro lado... haciendo todo lo que le digamos... todo... poco... ¿qué? 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 Eres primavera, que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa, que alumbra la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo, deja que llueve tu desierto Puedes mirar, una luz en el camino, que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza, es una luz en el camino Somos gotas que hacen mar, no debemos ayudar Somos almas que al pasar, necesitan ser amadas